Bueno, pero es que acuérdate, entonces alguien que te traiciona no merece tu lealtad ¿Por qué? Porque te empujó, te empujó y eso no se va Estamos hablando de Cabernario, una situación de la cual pues si me tiene consternado Porque se lo dije a Cabernario, tú ofendiste a Periquito Y anoche en Puebla no fue la excepción, ayer te empujó y por poco te vas hasta fuera del cuadrilátero Eso Cabernario, pues bueno, no se va a quedar así Yo estoy viendo y dando la cara también por Zacarías, ¿no es así? Sí, así es para elevar, me metí para que no pasen otras cosas y me empujó, esto ya va muy fuerte Eso no se vale, no se vale Y tú, después de que yo lo descubrí, veo como mayor, me empujó casi y me salgo del río Por supuesto, y a eso se le llama ser un malagradecido, malagradecido, grábate esa palabra cuando lo veas Malagradecido, pero esto no se va a quedar así